Ya no quiero vivir otro día sin ti Ya no quiero estar con esta ansiedad De esperar que un día u otro regreses a mí Ya no quiero pensar en tu cariño más Si tú no estás Ya no quiero respirar si tú no estás Si tú no estás cerca, cerca de mí Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero Vivir otro día más sin ti Si tú no estás Que todo esto que siento ya no quiero Como quisiera estar contigo y tocar tus manos Y sentir que el corazón se acelera Por besar tus dulces labios, eso es lo que quiero Es que todo esto que siento ya no quiero Como quisiera estar contigo y tocar tus manos Y sentir que el corazón se acelera Por besar tus dulces labios, eso es lo que quiero Sentir tu amor Ya no quiero, ya no quiero Ya no quiero vivir otro día más sin ti Si tú no estás Si tú no estás Es que todo esto que siento ya no quiero Es que todo esto que siento ya no quiero Como quisiera estar contigo y tocar tus manos Y sentir que el corazón se acelera Por besar tus dulces labios, eso es lo que quiero Por besar tus dulces labios, eso es lo que quiero Y sentir que el corazón se acelera Por besar tus dulces labios, eso es lo que quiero Gracias.